Dicen que no es vida, es la que yo vivo Y es que es lo que yo siento, no agradezco a mi amor Yo recuerdo el efecto, es la que yo vivo Y hoy, 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 aquí, gente, cruzo al medio Y hoy, 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 no encanta a nadie, porque soy sincero Y cuánto me entrego en tu relación No me importa cómo quiero, cuánto quiero No me importa cómo quiero No me importa cómo quiero No me importa cómo quiero, cuánto quiero No me importa cómo quiero, cuánto quiero No me importa cómo quiero No me importa cómo quiero, cuánto quiero No me importa cómo quiero, cuánto quiero